Nos terminan de explicar allá y bajamos, porque se ponen ahora algunos controles precisamente para que no haya desbordamiento, que no haya más de 100 personas. Precisamente, la pregunta, porque por lo menos en la gira antepasada en Oaxaca había un control por lo menos un kilómetro antes de donde fue el evento. Sí, ahora también había un control y ella se queda afuera. Desde luego, desde que paso por el control me manda a decir que quería hablar conmigo, le pedí al representante del gobierno federal que hablara con ella, me dijo que quería ella saludarme, hablar conmigo. Fuimos al acto, terminó el acto. Me entregaron la carta que me firma, donde me pide lo que acabo de decirles, que quiere ver a su hijo. Y ya cuando paso era tomar la decisión, si bajar de la camioneta o no, me pude. Me pude haber pasado y no verla, lo pude hacer para que no dijeran nada los adversarios. Pero no, no, ¿cómo voy a dejar? A un anciano respetable, independientemente de quién sea su hijo. Entonces, me paré y me bajé. Gracias. 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 Gracias.